Hace mucho tiempo que se viene teorizando con la raza de la que proviene Kaido. ¿Es un humano? ¿Es un demonio? ¿Es un gigante? O sencillamente proviene de una raza que no conocíamos hasta día de hoy. Parece ser que en el capítulo 1025 del manga nos han medio confirmado lo que algunos ya intuíamos. Es el propio Yonko de One Piece el que habla de una raza oni de la cual proviene tanto él como Yamato. Sin embargo, esto no ha quedado del todo claro si es un problema de interpretación de la traducción o qué es lo que está pasando aquí, pero en el vídeo de hoy te voy a dar más razones y puntos clave que nos confirman la raza de Kaido en One Piece. Y además de esto, el inminente flashback en el que nos van a hablar mucho más a fondo de este interesantísimo personaje. Así que si quieres saber todo esto, pues quédate hasta el final del vídeo porque se viene muy muy interesante el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes, antes, evidentemente os traigo el minijuego ¿Qué hay en esa sombra? Básicamente, este juego consiste en acertar qué es lo que sujeta a Luffy en la siguiente imagen. Recordad que no tiene que ser lo que ocurre en la historia principal ¿vale? A veces os hago un poco el lío. Las normas son bastante sencillas dentro de este minijuego. Si falláis, tenéis que suscribiros al canal para tener otra oportunidad en el siguiente vídeo. Y si en cambio acertáis, tendréis que dejarme un comentario celebrando vuestra victoria y para que así Luffy os dé su aprobación. Así que sin más, ¿qué sostiene Luffy en la siguiente imagen? Os voy a dar tres opciones. Opción A, la kumanomi. Opción B, un balón de fútbol. Y opción C, la cabeza de Baggy el payaso. Os doy cinco segundos para que lo penséis y elijáis una de estas tres opciones. En efecto, la respuesta correcta es la letra C, la cabeza de Baggy el payaso. Quién lo diría, pero la verdad que así es. Cabe perfectamente en la mano de Luffy. Ya sabes, si fallaste, debes cumplir con tu parte del trato y del juego y suscribirte al canal para otra oportunidad en el siguiente vídeo y evidentemente para estar al tanto de todo el contenido que se viene en One Piece. Y ahora sí que sí, prepararos porque empezamos con lo que vamos a tratar hoy. Esto de los minijugos la verdad que se me está yendo de las manos ya. La diversidad de razas que existen en One Piece siempre ha sido una gran incógnita para todos los fans de la serie. Evidentemente, a medida que avanzamos en la historia nos damos más cuenta de que todo lo ocurrido en el siglo vacío y los misterios que trata de esconder tanto el Goroshi como la Marina están medianamente relacionados con la existencia o mejor dicho, la extinción de las razas que no son humanas en el universo de One Piece. Y es que esto es un hecho. Oda a lo largo de la historia nos ha mostrado como los tenryubitos, a priori dioses en el mundo tratan a todos los que se encuentran por debajo de su estatus como esclavos incluyendo a humanos, eso es cierto pero en ningún caso tratan como igual a nadie que no forme parte de la raza humana. Y como ejemplo claro de esta evidencia tenemos la subasta que podíamos ver en el arco del archipiélago Shabaody donde se hacían compra-venta por precios de las distintas razas existentes en el mundo de One Piece. Dentro de esta subasta vendían tanto sirenas como brazos largos, piernas largas y demás individualidades que, a priori, pues no son lo común en el mundo de One Piece. Pero es que esto no es todo las referencias a las razas y la obsesión por las mismas siguen estando presentes en más puntos de la historia en el presente. La actual Yonko, Charlotte Lin Lin, ha dejado claro que su obsesión es recolectar al menos un individuo de cada tipo de raza existente en el mar de One Piece teniendo como referencia que la Yonko tenía todas las razas que viven o han vivido en One Piece es la propia Big Mom la que nos guía para saber cuántas razas nos quedan por conocer a nosotros como espectadores y para ello tenemos que remontarnos a las palabras que al inicio de Wano esta le dice a King en su primer encuentro. En esta conversación, la misma Charlotte confirma a la calamidad de Kaido que aún le faltan tres razas más en su colección. Una era la de los gigantes, algo que deja caer en Whole Cake debido a su mala relación con ellos ya que se encuentra desterrada por su pasado tan traumático en Elbath evidentemente parece ser que no tiene ningún gigante en su colección porque no ha podido llegar a Elbath Otra es la raza Lunarian de la que proviene el propio King la cual hasta conocerle a él creía que estaba extinguida y por tanto imposible de conseguir y la última de todas las razas ni siquiera nos menciona su nombre. Podemos entender en esta conversación que estas tres últimas razas de las que apenas sabemos nada han tenido tanta relevancia en la historia de One Piece que por ello ahora mismo es casi imposible encontrar a alguien que represente a las mismas o que simplemente por la peligrosidad o implicación de estas razas durante el siglo vacío el Gorosei las exterminó dejándolas sin descendencia y quitándose el problema de un solo golpe como hicieron por ejemplo con O'Hara en el pasado de Robin y es que este ejemplo es muy claro es posible que el gobierno mundial en su momento quisiera exterminar estas razas porque eran problemáticas pero siempre hay pequeños fallos en los planes de la marina como vimos en el pasado de Robin cuando extinguieron a toda la gente que había en esa isla menos a la tripulante actual del futuro rey de los piratas y evidentemente esto tiene una connotación muy relacionada con la colección que aún está incompleta para Big Mon pero ¿todo esto qué tiene que ver con Kaido? os estaréis preguntando ya sabemos que se ha teorizado bastante con la posibilidad de que el Yonko sea un gigante ancestral o algo parecido lo cual a mí me encajaba bastante tanto por el carácter como por el aspecto físico del Yonko pero gracias al capítulo 1025 es el propio Kaido quien en su pelea con Yamato le confiesa que su raza real es la de los Onis sin embargo si las palabras del Yonko no nos convencen o puede que haya algún fallo de interpretación por lo que sea podemos confirmar un poco más todo esto si volvemos a hablar de las tres razas de las que Big Mon busca desesperadamente una individualidad para completar su colección y es que si lo pensamos bien siendo un Yonko no hay nada que se le pueda resistir a un pirata de tal calibre todo lo que quieren lo tienen al momento porque son los reyes del mar pasó con su tarta de bodas en Whole Cake los smiles para Kaido o los negocios que todos los Yonkos se traen en One Piece entonces ¿por qué Big Mon aún no tiene esas tres razas en su poder? en efecto porque son tan difíciles de conseguir que ni siquiera ella como Yonko las puede lograr o que sin más quedan tan pocos usuarios de esas razas que evidentemente es mucho más complicado conseguirla que por ejemplo un Gyojin o un humano que hay muchísimos en el universo de One Piece y entrando un poco más en detalle existen dos posibilidades por las cuales Big Mon no ha obtenido estas tres razas todavía la primera es que la raza esté extinguida caso que pasaba con los Lunarian hasta que conoce al propio King y la Yonko pues afirma que hasta ese momento simplemente había descartado esa raza porque no había ninguno en el universo de hecho le propone al propio King que se una a su tripulación para completar un poco más su colección de razas y la opción número dos es que la raza sea lo suficientemente problemática para que esta Yonko desista de momento en su deseo de obtenerla pasa con los gigantes por ejemplo los cuales la desterraron en su pasado de Elbaf y ahora mismo parece ser que la Yonko no quiere saber nada de ellos hemos visto como en el propio arco de Whole Cake Big Mon se cabraba muchísimo cuando le sacaban el tema de los gigantes y todo lo relacionado con Elbaf por lo tanto quizás esté esperando hasta el final para reclutar a uno de ellos en su colección así pues como todos ya estaréis intuyendo la tercera raza que le falta a Big Mon puede ser la de los Onis ¿y por qué no tiene ningún Oni en su colección ya? probablemente encajando con este punto 2 porque los únicos que quedan en One Piece vivos sean tanto Kaido como su hija Yamato también podemos contar a Ors Jr al cual no sabemos el paradero de este usuario tras la guerra de Marineford pero nos vamos a centrar en este vídeo tanto en Kaido como en Yamato y evidentemente tener un conflicto con Kaido es algo similar a lo que le pasa a Big Mon con los gigantes es un acto por el que no merece la pena ir hasta que sea la reina de los piratas probablemente ese sea el objetivo de la Yonko ser la reina de los piratas y una vez que se haya convertido en esta figura conseguir todas las razas existentes en One Piece incluida la de los Onis habiendo confirmado esto si nos adentramos en la raza de Kaido y los Onis sería bastante lógico pensar que esta raza de One Piece nos la presenten en el arco de Wano isla con altas referencias como bien sabemos a la Japón más feudal de todas momento histórico en el que coincide en efecto con figuras mitológicas como los Onis y si hablamos de similitudes entre esta raza y Kaido pues saltan a la vista todas pueden tener cuernos, colmillos, cargan un arma y tienen la piel azul, roja o negra como la forma híbrida de Kaido de hecho con respecto a los colores de estos Onis se dice que el azul representa un carácter lleno de ira y que le cuesta muy poco enfadarse cosa que como ya sabemos le pasa a Kaido pero aún hay más en esta mitología japonesa se cuenta que no todos los Onis son malos y es que algunos de ellos al parecer eran todo lo contrario a estos casos que podemos encontrar por ejemplo en Yamato la cual se caracteriza por su bondad y compañerismo o incluso si confirmamos que tanto Oros como Oros Jr. también proceden de esta raza en efecto tendríamos la misma similitud entre Oros que sería de un carácter más parecido a Kaido al menos lo que conocemos de él en Thriller Back y Oros Jr. que todos sabemos lo bueno que fue en su pasado con Ace llegando incluso a sacrificar su vida en Marineford a expensas de lo que sepamos en el futuro de este personaje además de esto puede que Oda se haya basado también en mostrar no solo a los Onis en la figura de Kaido sino también a los Berserker esta última parte la he sacado de un hilo que una persona de la comunidad de One Piece puso en Twitter os voy a dejar por pantalla ahora mismo el usuario del que he extraído esta información pero básicamente los Berserker son guerreros vikingos que combatían semidesnudos cubiertos de pieles estos entraban en combate bajo cierto trance de perfil psicótico casi insensibles al dolor y fuertes como nada en el mundo además de que no había fuego ni acero que los detuviera todo esto coincide muchísimo con el perfil de Kaido su sola presencia atemorizaba a sus enemigos e incluso a sus compañeros de batalla pues en estado de trance no estaban en condiciones de distinguir aliados de enemigos tanto esto como las características físicas de los Onis coinciden con lo que ya sabemos de Kaido así que probablemente Oda haya querido hacer una especie de subgrupo dentro de los Onis con Kaido y Ors haciendo ver la parte visceral de estos y por ende tanto Yamato como Ors Juniors no formen parte de estos Berserker sino simplemente de la raza Oni más velemolente y bondadosa con todo esto se nos abren muchos escenarios y uno de ellos claramente es que Ichiro Oda puede estar preparando el terreno para el pasado de Kaido a modo de flashback y es que en este mismo capítulo vemos como insiste a Yamato que solamente se le acercan a ella por miedo y porque saben que usando su poder y fuerza pueden cumplir sus objetivos algo que nos puede estar dando indicios de los traumas o vivencias antiguas que Kaido ha experimentado recordemos que es un personaje muy variopinto en cuanto a personalidad y que por otro lado ha vivido innumerables situaciones desde ir en un barco pirata con los rocks y ser tratado como uno más de igual a igual hasta ser fruto de experimentos para la marina de los cuales salió la fruta artificial de Momonosuke sinceramente creo que hay que estar muy atentos a este flashback porque probablemente nos revelen más datos de los gigantes ancestrales dentro de los cuales ya que como bien os he explicado en el vídeo es más que posible que la rama agresiva de estos sean los Oni Berserker y ya sabemos que estos gigantes ancestrales como tal parecen estar muy relacionados con la historia del siglo vacío en One Piece tanto por lo que sabemos del siglo vacío a día de hoy como por por ejemplo el sombrero de paja gigante que In-Sama tiene en Marijoa por lo tanto es posible que el pasado de Kaido nos revele cosas muy importantes en la historia de One Piece y con este pasado también podríamos llegar a entender que si Kaido finalmente proviene de los Onis y de los gigantes ancestrales entenderíamos también la ira y los actos que Kaido ha hecho durante toda su vida moviéndose por el rencor la venganza y lo que hicieron a su raza en esos 100 años de censura en el universo de One Piece de lo que ya hablaremos en otro vídeo si te gustaría que hablara de todo esto del pasado de Kaido y de la relación que tienen los gigantes ancestrales con el siglo vacío simplemente déjame un like hazme saber que te ha gustado este tipo de vídeos suscríbete al canal para estar atento a este tipo de contenido que la verdad es bastante habitual en el canal y sobre todo y muy importante ponme en los comentarios lo que opinas de este tema sobre Kaido la raza final de los Onis y su relación con One Piece nada más espero que os haya gustado el vídeo de hoy si tenéis cualquier duda pues ya sabéis que me lo podéis dejar por aquí en comentarios también me podéis seguir por Twitter red social en la que estoy muy muy activo estoy muy viciado de esa red social así que también lo vais a tener en la descripción por si queréis que hablemos más habitualmente sobre One Piece y un montón de temas más muchísimas gracias por haber visto el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente un montón de temas más